Chicos, chicos Chicos Ah, caramba Chicos, 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 oigan Ay, que paso, que paso Taki, taki Rumba, ¿Quieren bailar? Venga, ya Vamos a bailar chicos, vamos a bailar Pepito, vengan para acá, vamos a bailar Taki, taki Vengan, se vengan, vamos a bailar Turururu, taki, taki Nananananana si fuera la última vez más de qué es un poquito porque está descartando por el pepito está aquí rumbo